TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El alcalde del municipio de Tensa, John Alexander López Mendoza, le entregó a la comunidad de Cora Grande, la octava, la acabó ella en 18 meses de gestión. Seguimos avanzando en el programa de mejoramiento de vías más ambicioso de la historia de Tensa. En Cora también se entregó el mantenimiento de la vía con el kit de maquinaria, construcción de tramos nuevos de vías y construcción de alcantarillas. Alcaldía de Tensa, un gobierno de resultados. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.